Panorama nacional, progresivamente el mapa se va pintando de color amarillo y algunas zonas ya en color rojo, lo que significa, lo hemos dicho, pero lo recordamos para quien no haya visto el mapa. Esta es la escala de la frecuencia de casos que se presentan y se confirman en las entidades federativas y hay una escala en estos intervalos de 1 a 50, 51 a 100, etcétera, hasta llegar de 1,001 a 3,000 y desde luego en un momento dado pudiera haber más de 3,000 casos confirmados en una misma entidad federativa y se irá extendiendo esta categorización. Aquí hemos agregado ahora el número de entidades federativas o estados que se encuentran en esa condición, la Ciudad de México y la zona conurbada del Valle de México, pero que pertenece administrativamente al Estado de México, es esta zona, esta región donde tenemos la máxima transmisión por razones obvias, tenemos la población más densa, cerca del 23 por ciento, un poco más del 23 por ciento de hecho de la población mexicana vive en esa zona central en el Valle de México. Se han acumulado 7 mil 497 casos desde el 28 de febrero, cuando México identificó a su primer caso confirmado. Se han registrado como negativos, es decir, se les hizo la prueba y se documentó que no tenían infección por el SARS-CoV-2, personas que tenían el síndrome clínico de COVID-19 9 mil 301 y siempre, muy lamentable, tenemos 650 personas que han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad. Casi 50 mil han sido estudiadas.